Barrio El Huayco, Manzana 531 C, desde ayer que no tenemos agua. Se hicieron varios reclamos, hablamos con muchas veces de aguas de salta, pero nos decían que a partir de las 20 de ayer iba a haber, pero no, nada, recién hoy, pero apenas gotas caen, todavía no hay agua. Si bien la zona no está muy habitada, pero igual el agua es imprescindible para ustedes. Sí, claro que sí, de paso que están ustedes aprovechamos para decirle, porque en la manzana que estamos nosotros al frente tenemos un descampado, hay muchas ratas, hay víboras, ya se pidió que vengan, que limpien, pero nadie hace nada, así que es una buena oportunidad para que alguien vea realmente cómo vivimos en el estado, que están las cosas, que ahora con el agua, sin tener agua, mire la tierra que hay, realmente es un desastre. Usted ha visto con el tema del dengue, tenemos al costado, tenemos un canal, en el canal no viene nadie a limpiar, está lleno de agua, de musgo, tiran, es un basurero, al frente es un basurero, ya se habló, ya se pidió y no viene nadie realmente a ver, así que realmente sí estamos abandonados. Los niños, ¿pueden salir a jugar en la vereda al menos? No, imposible, con el tema de los bichos, no, no se puede, no pueden salir, así que tenemos que estar acá adentro metidos, porque realmente afuera es un desastre, mire usted cómo está todo, nosotros intentamos, hemos pedido aunque sea que vengan a limpiar un poco, lo único que hacen es cortar el césped, pero mire lo que es, eso es un desastre, está todo lleno, hay víboras, como le digo, las arañas, no, es de terror. Por las noches también están los caballos sueltos. Sí, 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 y después, como le digo, usted abre la puerta, se encuentra con una vaca, un caballo, porque la gente que está acá, que tiene animales, no los cuida, los larga, así que es un peligro realmente.